Me llamo Álvaro Gámez, tengo 14 años, vengo de Almuñécar, un pueblo de Granada, y llevo seis años jugando al tenis de mesa y en un club pequeño de Almuñécar. Empezó en La Garza, en un campamento que hace aquí en Linares, y pues empecé a hablar con mis compañeros de este centro deportivo una semana antes de empezar el instituto. Contacté con el club para intentar meterme en el centro deportivo, y así es como estoy aquí. Pues la verdad es que bien, al principio me he costado un poco más, pero luego con el paso del tiempo, yo ya he estado hace unos años distanciado de mis padres porque me fui a estudiar a Inglaterra, y lo llevo bastante bien. Además, lo veo frecuentemente los fines de semana que vienen aquí a verme a jugar liga, o yo voy a algunos fines de semana que estoy libre. Pues sobre todo echo de menos a mis amigos, a mi familia, y el clima, que aquí hace un poco más de frío y en Almuñécar, pues un clima tropical. Bueno, a mí me gusta Linares por su ambiente, por la gente que tiene, sobre todo cuando vine aquí a Linares, un día después de que viniese, estuviese en el colegio con mis compañeros, y he tenido muchísimos amigos y cada fin de semana que tengo libre, pues salgo con ellos y me lo paso muy bien con todos. Es un privilegio compartir con estos grandes deportistas, que no todo el mundo tiene la suerte de hacerlo, y aquí en Linares pues lo estamos haciendo, y con grandes como Zip, Irra, y Moisés y Rosana, sobre todo. Pues yo no estaba acostumbrado a este tipo de entrenamientos tan duros, ya que en Almuñécar entrenaba bastante menos, y llegué aquí, sí, los primeros días y las primeras semanas me costó muchísimo adaptarme, pero poco a poco ya me estoy sintiendo más a gusto, y me voy soltando más de los entrenamientos y veo muchísimas diferencias. Mis objetivos son llegar a ser un jugador profesional, viajar y jugar campeonatos internacionales. Sí, porque aparte de mejorar el nivel del deporte, también al nivel personal mejora muchísimo. Quiero agradecer a toda mi familia, que siempre me ha estado apoyando, y sobre todo a mi abuelo y a mis padres, que siempre han estado ahí. ¡Gracias!